Perrita Elia llega por acá donde yo estoy, todos vienen por acá Llega, llega, ven, ven Dale, voy para allá Opa No sé ni quién me pego Buena, buena, buena Te vamos Están por acá, vieneme Dale Elia, dale Elia que vas a ser famoso Me está abriendo Río, saca, hazte para atrás Vaya, para adelante, papá y está abri Todo viene por ahí Atrás, no me percatee el de atrás Espérate Le voy a llevar el chiquito El, el, el oscurito Vamos, vamos ganando, vamos ganando Ey ahora si estoy matando Le voy a llevar Ahora si estoy matando, ya, ya me siento bien Bien, bien, bien Elia, Elia Le dije que le iba a llevar Elia, el comentario Elia es ahí El comentario ahí tuyo Yo estoy hasta allá, buscalo para matarlo, vamos Vale, ganamos, ganamos Prende perra Ay que diferencia cuando no uso el control Jajaja Control ¿Dónde vienes, ferritas? Se murió Jajaja Jajaja Ehh, aquí hay 3 Aquí hay 3, aquí hay 3 Aquí hay 3, dices Hola, campedita Ahí va uno por ahí Aquí hay 3 m$%&k uuhh se murio no sé todavía como me siguen matando de verdad estos manes como que disparan te veo mal, se veo mal ah la camperita se murio p'che no lo había visto ¡Wooow! ¡Qué presión! ¡Se murió! ¡Ese día de la verga! ¡Sí burlesco! ¡Oye! ¿Qué te pasó con Alarga? ¡Uuuh! ¡Me mató! ¡No! ¡No! ¡Berman desde el otro lado! ¡Lo maté! Le dije que le iba a llenar la bolsa Que le ibas a llenar la bolsa Sí, en una guerra, que es infeliz Le llené el saquito El partido está terminado Y el equipo azul está en la liga ¡Gracias! ¡Vamos a ganar! ¡El equipo azul está a ganar! ¡El equipo azul está a ganar! ¡Ey! ¡Bueno suerte! ¡Ey! ¡Bueno suerte! ¡Ey! ¡Papa! ¡Me dais morir! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Étame lo maté! ¡Esto! ¡Sí te lo llevaron! ¡Uno! 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 a poseidón aquí pero el problema es que si está mal configurado el emulador no te corre el juego y estoy teniendo ese verguero así que yo creo que voy a tener que activar una chucha en el vídeo ahorita porque no sea huevo se me traba si está en la medida de 60 70 y ahora manda en 30 voy a tener que voy a tener que reiniciar activar esa virtualización ahorita dentro chucha que verguero matarlo está más duro que un mal matrimonio porque siempre ah iba a decir otra pajería yo así que porque siempre me agarran entre dos ojalá lo papá que lo que ojalá lo muerto ojalá pepito ojalá me sonó veo con los que vienen atrás se murió se murió ¿qué pasó papá? ¿qué pasó papá? ¿qué pasó papá? vamos a hacer la que ustedes hacen pues se volvió a morir oh qué rata se acuestan al suelo si son rativiristas herrma loco ¿qué pasó papá? no se te llevó a morir no si no se le lleva a morir ahora por no 4 5 5 Te dije que te iba a llenar el saco Nos repatamos Jaja, en el aire Prenda a morir Que clase de porno licita ese hombre oye En el aire iba con la pierna abierta ya Chameñardo Mmm ¿Sabes que a ti te gustan esos fetiches? Cochina Están esas suciedas Allá la de mentia Están esas salvajadas así que te digan cosas sucias No, no empatan, no empatan ¡Gracias! Están a ganar ¿Nos dos somos los azules o qué mierda? Sí Me veo tan en pinga jugando que me da como lástima, bro Por andar, por andar virreando otra chucha madre me volvió una verga acá ¡Cójalo! ¡Yo lo vi! Y está grabada cuando te la metieron ¡Costina! ¡Qué tirito más lindo! Quedó grabado cuando te caíste como manso, 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 manso agarrador de flauta ¡Ganamos, ganamos! ¡Sí, bien! ¡Bien! Mira, salió...